So, el día de hoy ya es el día 7 después de la cirugía, hoy es miércoles, entonces ya hace casi una semana que operaron. Había en ese video porque ayer lo sentía muy mal, no físicamente, pero mentalmente y emocionalmente. Estaba llorando en la ducha porque me sentía como impotente y cansada. De siempre estar en la cama, de no poder salir, no poder comer bien, de no poder dormir bien. Yo sé que para cada persona, es una experiencia que se divide diferentemente. Y para mí no ha sido fácil estos días que han pasado, ya les explicaré luego por qué con más detalles. Pero por ahora es algo muy difícil para mí y es algo que por más que uno hace búsqueda en internet y que habla con los actores y que ve videos sobre la cirugía, uno nunca está al 100% listo para lo que se viene. Y eso es mi caso. Entonces, no creo que va a ser muy difícil para mí y para mi familia, pero ya aquí estamos. Ayer fui al doctor y ya me quitaron los parches que tenía acá. Como les conté que me abren aquí afuera un poco. Así que ahora ya puedo lavar la cara con jabón, lo cual es muy bueno porque mi cara es muy grasosa. que me abren aquí. Entonces, la tengo que... La... 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 Que se va a hacer más pequeña. Entonces, para mí, mi nariz ahorita ya es más pequeña de lo que era y que ahora sea más pequeña como que como que no lo puedo ver. Ya puedo mover los labios, sé que se ve raro pero es todo lo que puedo hacer y me dijeron que tengo que estar moviendo los labios muy seguido. También me quitaron las ligas que tenía que sujetaban los dientes y lo cual es un alivio porque las ligas no te dejan abrir la boca, no te dejan limpiar bien los dientes, no te dejan comer bien, no está bien. Entonces es un alivio pero me lo van a colocar otra vez la próxima semana porque no puedo hacer rayos en la boca. Creo que es por hinchazón, yo espero que para la próxima semana ya pueda hacer rayos en la boca y que no tenga que tener esas fastidiosas ligas. También ayer por primera vez me cepillo los dientes con un cepillo de bebé. También cuando hablo ya puedo ver los dientes de abajo, lo cual antes tampoco conocí mi diente y también es algo diferente. Entonces, no sé, como que me gustan, me gustan estos cambios y aún quedan más. Me dijeron que todas las cicatrices o del como los que cosieron dentro de la boca, todo está muy bien, muy limpio y dijeron que todo está perfecto. Ya no tengo antibióticos, así que solo son puras pastillas para el dolor. Antes, en estos días, tenía dolores entre 3 y 5 sobre 10. Y eso sí, hoy y ayer he tenido dolores como 2. O tal vez no dolor para nada, solo como una pequeña molestia. Entonces ya estoy mejorando. También ya puedo caminar más. Antes solo de ir al baño, me cansaba muchísimo que me quedaba dormida. Pero ahora ya puedo ir al baño yo sola, ya puedo escuchar. Pero igual como que si me queda mucho tiempo parada, como que me mareo. Así que tampoco puedo hacer mucho esfuerzo. Tampoco puedo leer, estar en la computadora porque por los medicamentos y todo como que me mareo. Así que como que por ahora estoy estudiando películas y pocas en Netflix. Nada serio. Si bien esta parte verde, todo el cuello no tengo verde, es por la cirugía. Lo cual también explica que mi voz está un poquito gruesa. Como que ahora trato de bajar mi voz, pero como que va subiendo solito. Así que... Por la cirugía dijeron que es normal, así que todo va a salir bien. Ya puedo sentir esta parte. Antes no la sentía, ahora ya la puedo sentir. Y ahora cuando toco mi cara, como que siento hormigueo. Y cuando toco por ejemplo aquí, siento todo el hormigueo que se va por toda la cara. Incluso cuando hablo, siento hormigueo por todos lados. No es como algo malo. Dijeron que es bueno. Pero es verdad que a veces estoy así como que acostada. Y me da hormigueo y como que es chistoso, no sé. Es raro como si me gustan. Y me siento bien. Ahora me siento mejor. Así que espero que todo vaya mejor y que ya con el tiempo les explique más como han sido estos días realmente. Así que nos vemos en el video de mañana. Y voy a tratar de usar la computadora para poner los videos. Es solo que cuando utilizo la computadora o el teléfono, como que me cansa y me duele la cabeza. Y no me puedo concentrar. Como puedo tratar de leer algo, pero como que no me dio la cabeza. Así que ahora solo estoy descansando. Así que gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Bye. Adiós. Adiós. ¡Gracias!